En álgebra lineal consideramos la dimensión de un espacio vectorial como el número de vectores que conforman una base del espacio, de modo que su representación resulta explícita imaginando los vectores como elementos distintivos. La dimensión 0 la identificamos con un punto. La dimensión 1 hacemos referencia a la línea. El cuadrado tiene dimensión 2 y en el espacio de dimensión 3 lo podemos representar perfectamente con un cubo. ¿Y qué entendemos por dimensión 4? ¿Cómo representaríamos un objeto en un espacio vectorial de dimensión 4? A nosotros nos cuesta concebir la cuarta dimensión porque vivimos inmersos en un espacio tridimensional, pero podemos intentar representarla. En 1880 el matemático Charles Howard Hitchin publicó un artículo titulado ¿Qué es la cuarta dimensión? Hitchin intentaba entender el concepto de cuarta dimensión. Para ejemplificarlo imaginó cómo sería la extensión del cubo a la cuarta dimensión. Si el cubo era la extensión del cuadrado de dos dimensiones en el espacio de tres dimensiones, ¿cuál sería la representación del cubo en la cuarta dimensión? Hitchin publicaría en 1888 un libro titulado Una nueva era en el pensamiento, donde aparece por primera vez el término tesseracto. El tesseracto es el intento de Hitchin en hacernos entender la cuarta dimensión, en cómo llamaríamos a un cubo en un espacio de cuatro dimensiones. Si intentamos visionar lo que sería el objeto, el tesseracto, con una cámara de 3D que nosotros fuésemos posicionándonos alrededor de ella e intentándolo ver, tendríamos algo así. Un cubo que se va conteniendo en sí mismo. En el artículo de 1880, Hitchin sugirió esa cuarta dimensión como el movimiento del espacio en el tiempo. Se anticipó a la teoría del espacio-tiempo, que cambiaría la concepción del universo de mano de Einstein unos años después. Pero esa es otra historia.